Gente de Mente Bonita, bienvenidos a una misión más de su programa Cambiando Mentes, listos para recibir esta dosis de energía, esta dosis de positivismo y esta dosis de amor propio que les tenemos el día de hoy junto con un invitado muy especial. Estoy muy feliz de tenerlo aquí con nosotros en Cambiando Mentes. Él es empresario, coach, positivo, inversionista, es un chingón y nos va a compartir un poco de toda esa filosofía, de toda esa actitud, de toda esa energía que lo ha llevado tan lejos, incluso, por supuesto, está por demás decirlo, en momentos que podemos y seguimos llamando como difíciles, pero yo creo que es una excelente oportunidad para capitalizarlos de la mejor forma y él nos va a decir cómo. Él es Johnny Abram. Johnny, bienvenido a Cambiando Mentes. Gracias por tomar la atención. Hola, Luz. Qué bonita energía y qué bonita presentación. Gracias. Pa' chingones tú también, eh. Eso es todo, ¿no? Pues, chocamos. Sí, ya. Vamos a que... Mexicanos. Mexicanos, exactamente. Sí, muy bien. Oye, Johnny, qué padre que estoy viendo todos tus TikToks, tus videos y sí, está genial. 100% yo creo que ahora en todos estos cambios de la vida, una de las cosas en las que debemos de poner especial atención justamente es en la gente a la que seguimos, la gente de la que nos rodeamos, las cosas que escuchamos, cómo nos alimentamos día con día, con lo que vemos, con lo que escuchamos, con lo que decimos, con lo que nos ponemos y con lo que somos, 100%, ¿no? 100%, yo estoy de acuerdo contigo. Hay que cuidar mucho todo el entorno que generamos y que dejamos entrar a nuestra mente y a nuestro espíritu y a nuestro corazón porque al final bien dicen que somos lo que hacemos, somos con quienes nos llevamos, somos como la consecuencia de todo lo que dejamos entrar a nuestra mente. O sea, incluso las películas que ves, acabas como agarrando tics de ahí o acciones de ahí, los libros que lees, la música que lees. Entonces, sí hay que cuidar todo lo que dejamos entrar a nuestra mente porque no es algo que estamos diciendo nada más como por decirlo. Está científicamente comprobado que todo lo que tú dejas entrar a tu mente de forma repetida se vuelve un hábito y se generan conexiones neuronales que lo vuelven un hábito inconsciente. Y entonces, como piensas, te sientes, como sientes actúas y como actúas te va. Entonces, si tú quieres realmente que te vaya bien en la vida, pues todo lo que dejas entrar a ella lo tienes que cuidar. Oye, justamente este tema de quiénes somos, justamente en TikTok, por ejemplo, recibo muchos comentarios, hablo mucho de la autoestima, del amor propio y la gente me dice, pero ¿cómo empiezo a tener autoestima? ¿Cómo empiezo a tener amor propio? ¿No? Y si pensamos que somos un resultado de toda la programación que hemos recibido por años y años, comprenderemos justamente el lugar en el que estamos, ¿no? Pero, primero que nada, me gustaría poner un punto en claro. ¿Cuál sería la diferencia, Johnny, entre amor propio y autoestima? Mira, realmente yo creo que estamos hablando de lo mismo. O sea, el amor propio y el autoestima es como tú te estimas. Y yo creo que bien, se puede usar gramaticalmente de formas diferentes, pero al final yo creo que para efectos prácticos es lo mismo. Lo que sí creo que no es lo mismo es lo que muchos están entendiendo con amor propio, con lo que realmente es. Yo creo que estamos dejando entrar a nuestra mente tanta cochinada que estamos confundidos con lo que es el amor propio. Hoy, por las redes sociales, por la publicidad, por las marcas que nos quieren vender cosas, por los lujos, por competir con la gente y demás, creemos que el amor propio es selfie, likes, vernos mejor que los demás, vestirnos de marca, tener más dinero, como que ser mejor, pero no que uno mismo, sino que los demás. Y eso nos tiene como muy confundidos porque entonces, en vez de haber una sociedad, una comunidad empática, hay una comunidad de mucha competencia, de mucho canibalismo. Y yo creo que a medida que entendemos que nosotros, individuos, somos lo mejor que tenemos y tendremos, o sea, somos lo único, el único vehículo que tenemos para llegar a nuestras metas, es cuando empiezas a generar esa autoestima y ese amor propio. Dices, oye, soy lo mejor que tengo, soy lo mejor, nadie me puede vender otro como yo, ni la mejor marca, ni la más de lujo, ni nada. No existe alguien que me pueda vender otro yo, ni otra luz, o otro quien sea. Entonces, me tengo que cuidar. Y entonces, como me tengo que cuidar, pues, como mejor dejo entrar amistades menos tóxicas a mi vida, pensamientos menos tóxicos, tengo hábitos más saludables, porque me cuido y me amo, porque yo sé que yo me voy a entregar todo lo que yo quiera. Entonces, creo que lo que realmente está pasando en la actualidad es que hay una confusión de, ah, yo me tengo que amar a mí, entonces tengo que ser más egocéntrico para que la gente vea que yo me amo y entonces confunden ego con amor propio. El ego... Eso es súper interesante. Ajá, exacto. ¿Cómo saber esa diferencia? ¿Cuál es la línea que divide el tema de egocentrismo? Porque aquí viene la frase de primero yo, después yo y al último yo y todo yo, ¿no? Pero ¿cuál es el límite del ego, del egocentrismo? Sí, yo creo que está bien que entiendas que tú vives, o sea, que tú eres el eje de tu vida, eso es correcto, porque todo lo que vives, experimentas, piensas, es a partir de ti y de tus experiencias y todo lo que tú has vivido. Pero el amor propio, como todo amor, es desinteresado, es silencioso, es discreto, es empático, es bueno. El ego es todo lo contrario. El ego es pretencioso, el ego necesita que lo reconozcan, el ego es competir, sí, como que le gusta competir. Y entonces cuando tú sientas que tú te, por ejemplo, en un rato, que estás bien contigo a solas, que estás disfrutando tus tiempos a solas, que trabajas en ti, en tus hábitos, en tu mentalidad, eso es amor propio. No tienes que gritárselo ni siquiera al mundo. Entonces, ¿cómo podría una persona, mi Johnny, pues que no sea amado o que no la han enseñado a amarse? Porque realmente no nos enseñan cómo amarnos, ¿no? O sea, es increíble cómo vamos a la escuela y nos enseñan una serie de cosas que en la vida volvemos a utilizar y que prácticamente, la verdad, no nos sirven de mucho, pero no nos enseñan a amarnos, no nos enseñan a cuidarnos, no nos enseñan a conocernos, no nos enseñan a saber qué nos gusta, qué no nos gusta, qué ya no nos gusta. No nos enseñan a preguntarnos con quién quiero estar, con quién no quiero estar, con quién ya no quiero estar. Y todo el tiempo estamos tomando decisiones, todo el tiempo estamos tomando decisiones y si no nos conocemos y no sabemos qué queremos, de pronto suele ser un poco, pues, complicado, ¿no? Entonces, creo que habría primero que hablar de toda esta programación que hemos cargado por años y años para evaluar con qué queremos seguir y con qué no, ¿no? Porque luego, o sea, la gente dice, ok, sí, está muy padre lo que dice Johnny, está muy padre lo que dice Luz, pero ¿por dónde empiezo? Claro. Mira, yo creo que todos tenemos una meta en la vida común y es la meta global, la meta final de todos, digan lo que digan y es ser felices. Obviamente, ahí empieza la división entre el ego y el amor propio. Porque puedes ser feliz jodiéndole la vida a los demás y pasando por encima de los demás, que eso es ego, o puedes ser feliz buscando tu propio bien y buscando cumplir tus propósitos, pero sin hacerle mal a nadie, ¿ok? Cuando tú entiendes esa diferencia, entiendes que el amor propio es aquello que empiezas a hacer por ti mismo. Te empiezas, número uno, a hablar a ti mismo de manera diferente, que eso es con tus pensamientos. De esa manera, cuidas lo que sientes. Y como cuidas lo que piensas y lo que sientes, entonces empiezas, ¿sabes qué? A evaluar tu vida y dices, ok, el trabajo en el que estoy, ¿me gusta, no me gusta, me hace feliz, no me hace feliz, me da lo suficiente o me están explotando, lo dejo o lo mantengo? Lo mismo con las relaciones. Oye, esta persona me da cosas a medias, me valora a medias, me trata a medias, me es infiel, pues no me ayuda a ser feliz. No me ayuda a alimentar o a cuidar este amor propio que yo tanto busco alimentar y cuidar. Y entonces, pues me conviene más no estar con él o ella y estar abierto a otras oportunidades. Lo mismo pasa con amistades, lo mismo pasa con tu cuerpo. A ver, si tú te amas y sabes que eres lo mejor que tienes y tendrás para conseguir cualquiera de tus metas, como por qué le vas a meter veneno a tu cuerpo o como por qué vas a estar, no sé, comiendo cosas que no te van a ayudar a sentirte ágil, a sentirte despierto, porque te vas a drogar y sentir que a lo mejor te sales de ti mismo si te amas, ¿no? Mira, siento luz que muchas veces escuchamos a todas las personas y no nos escuchamos a nosotros mismos. Como bien dijiste, a veces sentimos algo que nos molesta, a veces sentimos algo que no nos está haciendo bien, pero preferimos recurrir al alcohol para adormecernos un poco. Preferimos recurrir a las drogas para anestesiarnos un poco. Preferimos salir con las amigas y distraernos para pasar el rato y adormecernos también o distraernos, como bien dije. Y se nos olvida tomar un tiempo para reflexionar y escuchar por qué sentimos eso. Yo creo que el amor propio es cuando alguien en tu interior te está diciendo necesitas construirte más a ti mismo. Algo o alguien que puedas llamar realmente tuyo y cuidarte a ti mismo, alcanzar tus metas y sin dejar que alguien te limite. Casualmente, y es irónico, cuando trabajas más en ti es cuando más impresionas a los demás, cuando más atractivo te vuelves y cuando más la gente quiere estar contigo porque eres auténtico, porque irradias energía, eres brillante y te ves de una sola pieza. Cuando eres falso, cuando estás como incompleto, cuando eres como, no sé, alguien que realmente no está alimentándose a sí mismo, la gente no se acerca a ti porque no tienes nada que sumarles. Mira, yo soy fan de la neurociencia, amo todo el estudio de la mente. Obviamente es un universo muy poco explorado o más bien nos queda mucho por explorar, pero lo que sí te puedo decir que ya está comprobado es que, o sea, el mayor porcentaje de lo que hacemos nosotros es de forma inconsciente. Nosotros actuamos, sentimos y todo de forma inconsciente. Solo la pequeña punta del iceberg es consciente. Entonces, cuando tú sientes algo, que algo no está bien, que algo no mora contigo, pero no sabes qué es, es tu inconsciente hablándote. Es diciéndote, oye, según todo lo que nosotros hemos vivido, según todo lo que nosotros hemos experimentado, nos ha dolido, nos ha gustado y hemos percibido, esto no está bien o esto sí. Y entonces cuando te dicen no está bien es muévete, pero la gente, por cumplir requisitos sociales, por estar, por el miedo al que dirán, por todos estos temas tontos, se quedan en relaciones tóxicas o que son incompletos o infelices por decir, tengo pareja, no soy un quedado o una quedada. Están en trabajos que a lo mejor no les llenan o que ni siquiera les valoran su trabajo por decir, tengo trabajo, cumplo mis días, tengo una rutina y no me alcanza para nada o a lo mejor no disfruto, pero me parto la madre todos los días y soy una víctima y soy un mártir porque trabajo mucho. Y así te puedo decir con todo, oye, este, ¿por qué no estás haciendo ejercicio? No, es que no tengo tiempo, no me da la vida. Oye, si de verdad las otras personas humanas, igual que tú, tienen las mismas 24 horas para hacer ejercicio y otras cosas más, nada más es cosa que te organizes bien. Entonces, creo que la muestra más grande de amor propio que nos podemos dar es empezar a construirnos nosotros mismos y cómo te construyes sabiendo qué quieres vivir. Si yo sé que quiero llegar a la meta, la que sea, entonces ya determino cuáles son los pasos o el plan para llegar. Pero la gente anda dormida y anda en modo zombie y andamos, porque yo también estaba ahí, este, nada más siguiendo la rutina, lo que nos dicen que hagamos y entonces todos vamos y cumplimos un ciclo de vida que es, este, naces, creces, estudias, te titulas, consigues un trabajo, te casas, tienes hijos, te mueres. Oye, mi felicidad y mis cosas que me hacen sentir pleno y las cosas que tú me dices que yo haga pero a mí no me gustan, ¿eso dónde entra? Entonces necesitamos como que dar un paso atrás, ver la foto completa y decir, bueno, esta ruta que me marcan, ¿la quiero seguir? ¿Me lleva a donde yo quiero llegar? ¿O no? Y nada más no se trata de ser rebelde ni ir en contra de nadie, se trata de cambiar de destino para que realmente llegues a donde tú quieres. Y aquí hablamos, Johnny, de autoconocimiento, ¿no? Decía un gran maestro, Francisco Cáceres, hay que pensar, ¿no? De pronto hay que pararnos y ponernos a pensar y pensar no es nada más que hacerte grandes preguntas y una vez que te haces grandes preguntas, entonces obtienes grandes respuestas. Exacto. Hay una frase que me encanta ahorita que lo dijiste y es, pensar es la más difícil de las tareas, por eso hay poca gente que lo hace. Y van a decir, ¿cómo? Si yo tengo 10 mil pensamientos al día y tengo muchísimos. No, una cosa es que tengas esa diarrea de pensamientos todo el tiempo, que es lo normal, o sea, eso es lo que nos tiene vueltos locos. Y otra cosa es que agarres el control de tus pensamientos y digas, ok, esto lo desecho, esto no me sirve, estos pensamientos sí me gustan, estos pensamientos me traen buenos resultados por lo que te digo, de que pienso, siento, actúo, traigo consecuencias a mi vida. Entonces, esos los agarro y me aferro a ellos. Pero todos estos los saco. Yo todos los días me doy cuenta, y esto lo aprendí de un grande que es Joe Dispensa, que tú desde que te despiertas estás pensando en tus problemas del pasado, ¿ok? Te despiertas y dices, ¡ay! La cosa de ayer del trabajo, Yuta, la pelea de ayer con mi novia, y no manches lo que pasó antier. Estás pensando en tu pasado. Entonces, estás viviendo en el pasado. Y al vivir en el pasado, no puedes construir ni un nuevo presente, ni un mejor futuro. Entonces, yo creo que a manera de que nosotros empecemos a, como dices bien, pensar, filtrar nuestros pensamientos, repetirnos diariamente a nosotros mismos, si quieren, en el espejo, si quieren, mientras van en el coche, o si quieren, en la forma en la que comen, o como sea, que te amas. Oye, yo me amo. Entonces, como me amo, como bien. Oye, yo me amo. Como me amo, no me llevo con esta persona que me hace mal. O yo me amo y por eso hago ejercicio, porque quiero vivir más tiempo. Entonces, todo este tipo de afirmaciones, como tácitas, es lo que hace que tú digas, oye, la verdad, me siento muy bien conmigo mismo y me siento la mejor versión de mí. Y cuando tú logras sentir que eres la mejor versión de ti, te enamoras de ti mismo. Y ahí empieza el verdadero amor propio. De pronto, todas las cosas que nos pasan en la vida, y regularmente suelen ser las más dolorosas, que podrían ser cuestiones de amor, cuestiones de pareja, justamente nos llevan a algo, ¿no? Y ese algo es un crecimiento personal impresionante, ¿no? Ese dolor, esas... Yo también, o sea, recientemente lo viví así de que, puta, hoy te levantas con un vacío en el pecho que dices, ¡ah! ¿Quién me lo quita? O sea, duele, realmente sí duele el corazón. Tú misma. Sí, claro, claro, tú misma, ¿no? O sea, tienes que, primero, saber que es un proceso, ¿no? Milloni, o sea, hablando de ese dolorcito que tiene que ver con el amor propio, ¿no? Cuando te das cuenta que estás en un lugar, como decíamos anteriormente, pareja, familia, trabajo, contigo mismo incluso, en donde no estás siendo valorado, no estás siendo feliz, no estás siendo sano, y entonces tomas la decisión, ¿no? Tomas la decisión de cambiar. Mira, yo pasé por una depresión amorosa, por una ruptura, y la verdad, no entiendo hoy cómo me permití llegar hasta ese fondo que toqué, pero lo que me sacó del hoyo, o sea, la pasé muy mal, no le dije a nadie, entonces como no le dices a nadie, pues nadie te echa la mano, ni te motiva, ni nada, y tú estás batallando solo, ¿no? Pero lo que me sacó del hoyo, y para todos los que nos escuchen quiero que lo entiendan, es que yo me amaba tanto a mí mismo, desde un punto de vista amor, no ego, ¿ok? Que yo no me quería, o sea, yo me volteé a ver a mí mismo, de forma figurada, y me dije, Johnny, neta, te ves del nabo, llorando y tan deprimido, y así, o sea, o sea, no eres tú, tú eres un güey alegre, eres una persona que sale adelante, eres una persona empoderada, luchona, siempre donde estás llenas de energía, ¿qué carajos haces? Hay todo gris ya por la vida, nomás porque terminaste una relación. Y entonces, poco a poco te vas reconstruyendo, y llegas al punto donde dices, oye, ¿sabes qué? La verdad es que en esa relación tuve recuerdos bien bonitos. No funcionó para más tiempo, pero mientras duró fue padre. Luego vino la época, a lo mejor, que nos hizo terminar, pero por algo terminamos, ¿qué hago ya extrañándolas? Y ya terminamos por esas razones. El problema es que la memoria muchas veces falla, y nos acordamos solo de lo bueno, porque lo malo lo bloqueamos. Entonces, estamos, oye, David era buenísima esa niña, o ese güey, no sé qué, y estamos como, como solo acordándonos de lo bueno, y se nos olvidan las razones que nos llevaron a terminar esa relación. Entonces, a medida que tú te ames y que te valores, no te vas a permitir verte triste y deprimido por otra persona. No vas a permitirte tampoco tú tener una actitud baja y gris, y lo que vas a querer es salir del hoyo. Toma tiempo, requiere esfuerzo, requiere que, como estábamos diciendo anteriormente, te dediques a reflexionar, a pensar, pero con el tiempo, créeme, que de amor no te mueres. Y esto lo acabo de decir ayer en uno de mis videos. Sí, ¿verdad? Ya lo viste. Porque se siente. A veces sí se siente, pero no, no, no pasa nada. Se siente, y puedes que llores, patales, no comas, sobreanalices, y todo lo que quieras, pero no te mueres de amor. Entonces, a medida que entiendas eso, vas a un día a reconstruirte, a sentirte bien, a volver a sentirte tú mismo, y vas a poder volver a sonreír y volver a conseguir estar con alguien, pero ahora mejor, porque ¿qué crees? Creciste y mejoraste. Entonces, vas a atraer a alguien que también es un poco mejor para ti. Yo creo que, por lo mismo, no hay razones equivocadas. Digo, no hay relaciones equivocadas. O te dio lo que necesitabas, o te enseñó lo que necesitabas. ¿Me entiendes? Entonces, yo creo que cuando una persona o con una relación nos va mal, tenemos que dejar de sufrir tanto y mejor dar un paso atrás y ver qué lección tenemos que aprender para que eventualmente, en vez de estarnos conformando con personas incorrectas, como bien lo dijiste, podamos usar ese tiempo en trabajar en nosotros, en hacernos mejores, y en embonar y hacer clic con personas mejores. Exacto. Y entonces, y dejas de quejarte, y dejas de victimizarte, y tomas responsabilidad de tu vida y de tus pensamientos para empezar a hacer un cambio, ¿no? Entonces, empiezas a decir, esto no me gusta, esto no lo quiero en mi vida, esto no lo necesito, así que le compras unas balerinas, se las regalas para que se vaya de puntitas a chingar a su madre. Perdón por el francés, pero a veces tiene que ser con esa determinación. Pero desgraciadamente en este medio nos toca hablar un poco de forma propia o formal o seria, porque son temas muy delicados y sensibles, pero la realidad es que la actitud es esa. O sea, ¿sabes qué, compadre? No me haces bien, y a lo que dijo Luz. Bye. Y luego justifican que no se mueven o no hacen algo porque aman mucho a esa persona. Pero ahí es donde debe entrar el amor propio. O sea, en modo jerárquico, siempre primero debes estar tú. Entonces, si amas a esa persona, está bien, pero debes de amarte a ti primero más. Como dijimos, no por ego, sino por necesidad, por salud del mundo. Si todos nos amáramos y trabajáramos en nosotros mismos e hiciéramos las cosas bien, todos podríamos ser la persona correcta también para alguien más. Porque algo que es una realidad es que todos buscamos a la persona correcta, pero ¿cuántos realmente trabajamos en ser la persona correcta? ¿Estás de acuerdo? 100%, 100%, 100%. ¿Y cómo eres la persona correcta? Bueno, pues, del 1 al 10, todos los días, ¿qué tan feliz te sientes? ¿Cuánta paz sientes? ¿Cuánta tranquilidad sientes a tu alrededor? ¿Estás feliz con lo que eres, con lo que haces, con lo que comes, cómo te sientes? Entonces, desde ahí podría ser un buen termométro para saber si estás bien, ¿no? Si estás listo como para estar por algo. Si te estás quejando, si estás siendo negativo, si te duele aquí, te duele allá y esto y lo otro. O sea, aléjate y cuéntaselo a quien más confianza le tengas, ¿no? Ahí vamos hablando de parámetros, ¿no? Porque la gente después dice, ¿y cómo sé? ¿Y cómo sé si soy o no soy? O eres la persona que trabaja mucho por sí verse muy bien, o te peinas, te arreglas, te maquillas y todo, pero por dentro estás vacía, o nomás estás esperando a alguien que llegue a darte lo que no tienes, que es lo que decías hace rato, ¿no? Justo. Mira, cuando quieres entender qué tanto te amas o si estás haciendo bien las cosas en tu amor propio, te puedes preguntar qué tan a gusto me siento con mi vida, aún sin esa persona. Si eres feliz en tus momentos a solas, si eres feliz en tus citas contigo mismo, si disfrutas estar solo contigo y tus pensamientos, entonces vas bien. Si crees que tus hábitos te están construyendo, si tienes metas, pasiones, cosas que perseguir y te levantas con ánimos en la mañana, vamos muy bien. Si por el otro lado te levantas triste porque el amor no ha llegado o triste porque tu ex no te ha buscado o con una relación que nada más te hace estar de coraje en coraje o valorándote menos o lo que sea, alerta, o sea, foco rojo, cuidado, mejor da pasos para atrás, reinventate, renace y luego enfócate en una relación. Yo creo que hoy, si quieres entrar como a conclusiones, lo primero que a mí me encantaría decir y a ver qué opinas es ¿Tú necesitas entender? Que eres lo mejor que tienes. Sí, eres lo único. Eres lo único. Y aparte eres un invento, imagínate tu cuerpo, es una ingeniería perfecta, ¿ok? Eres esa ingeniería, ese aparato, ni un Ferrari, ni un avión, lo que me digas, ni tu iPod, ni tu iPhone, ni nada, es tan perfecto, hablando como tecnología, como tú. Entonces, desde ahí te tienes que valorar. Luego, con ese vehículo que eres tú, puedes alcanzar lo que tú quieras. Desde un trabajo soñado, una relación soñada, este, un, no sé, un logro, el que tú quieras, lo puedes lograr contigo, porque nadie lo va a lograr por ti, cada quien está batallando su propia guerra. Sabiendo eso, tienes que decir, oye, guau, tú sí, a lo mejor tendré mis entraditas, y una lonjita por acá, y estoy soltero, soltera, pero me amo y soy chingón y puedo. ¿Puedo corregir lo que no me gusta? Sí. ¿Puedo trabajar en lo que me hace mal y para que me haga bien? Sí. Sí, hazlo, y entonces eso se llama volverte la mejor versión de ti mismo. La versión que tú sueñas ser, cuando la vas alcanzando, te sientes con una dirección clara en tu vida, te sientes con plenitud, sientes que estás trabajando en ti, y cuando trabajas en ti y te haces a alguien mejor, pero no mejor que los demás, mejor que tú ayer, antier, hace un mes y hace un año, ahí es cuando empiezas a atraer cosas buenas. Y no es que se, bueno, yo no creo mucho en esto, pero no es que los horóscopos y los cosmos y aline y esas cosas, es simplemente que traes una actitud tan padre que conectas con la gente y se te abren las puertas. Eso es tal cual. 100% me, Johnny, yo agregaría, hay un tema de hablar de amor propio también, hablar de autoestima, es hablar de autoconocimiento, y hablar de autoconocimiento es saber y ser conscientes de que estamos cambiando, de que no todos los días somos los mismos, de que no incluso en el mismo día somos las mismas personas. O sea, tendríamos que empezar a conocer nuestras multifacetas de la vida. Todos somos buenísimos para aconsejarle a un amigo, o sea, o una amiga, oye, no, es que tú deberías de hacer esto y deberías de hacer el otro, porque para sí te va a ir mejor, y manda la fregada a ese güey y todo. O sea, cuando se trata de aconsejar a alguien, somos buenísimos. Cuando se trata de dar indicaciones en partidos de fútbol, somos buenísimos, ¿sabes por qué? Porque estamos viéndolo desde afuera de la casa. Lo mismo tenemos que hacer con nosotros. Como que vernos desde afuera, como si nuestra alma o espíritu se saliera y nos viera, y decir, a ver, ¿cómo estás viviendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué te está doliendo? ¿Qué te está gustando? Y ¿cómo puedes manejar o aumentar o disminuir eso? Entonces, ya lo sabes, la forma en la que te hablas a ti, es la forma en la que tú te sientes. La forma en la que tú te sientes, es la forma en la que actúas. Y la forma en la que actúas, es la forma en la que los demás actúan contigo, y entonces son consecuencias para tu vida. Esa regla que la he repetido dos o tres veces hoy, de verdad, quien la note, la domine y se la prenda, le va a cambiar la vida. Me la sé de una forma diferente. Tus palabras son tus pensamientos. No, perdón. Tus pensamientos son tus palabras. Tus palabras son tus acciones y tus acciones son tu destino. Pensamientos, palabras, acciones, destino. Y entonces, bien fácil. Oye, ¿y cómo hago para empezar a amarme a mí misma? Pues, ámate. ¿No? ¿Y cómo te hago? No, y de entrada, sí, exacto. Pero ¿sabes cómo es bien padre pasando tiempo a solas? Sí. Cuando estás contigo mismo, no te queda más que empezar a llevarte bien contigo mismo. Porque no tienes nada más. Escuchando tus pensamientos, ¿no? Esa es una, claro. Pero ¿qué pasa? Cuando estamos solos, ¿qué pasa? Incluso en un restaurante, se para alguien al baño o estamos solos en nuestro cuarto, luego, luego al celular, luego, luego a la computadora, luego, luego a la televisión. Afuera, afuera. ¿En qué momento como que nos quedamos a gusto? Sí. O sea, como que en qué momento estamos nosotros platicando con nosotros mismos. Nadie lo hace. No nos enseñaron a hacerlo. No es culpa de nadie que no lo hagas. No eres, no estás mal si no lo haces. Pero ahora que nos estás escuchando a Luz y a mí, ya lo sabes. Ya sabes cómo, ya lo puedes hacer y te vas a ayudar enormemente. ¿Cómo cambio mi vida? Cambia tus pensamientos. ¿Cómo soy más feliz? Cambia tus pensamientos. ¿Cómo empiezo a cambiar? Cambia tus pensamientos. Tus pensamientos, tú eres la fuente emanadora de que emana tus pensamientos. Cámbialos. Si no te gustan, cámbialos. Así de fácil, ¿no? O sea, sonaría, pero es la verdad. Si no te gustan, cámbialos. Es tan simple que no nos la creemos. O sea, queremos algo más complicado. Pero la realidad es que como un hombre o una mujer piensa, así es su vida. según tus pensamientos es tu vida. ¿Quieres cambiar tu vida? Cambia tus pensamientos. Lo dijiste tal cual. Ah, sí. Desde ahí. Y con eso nos vamos a ir, mi Johnny. Gracias. 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 Gracias.